La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., realizará como evento conmemorativo del Día Mundial del Árbol, un acto que se realizará en el Salón Comunal de la Vereda de Las Casitas este 12 de octubre a las 7 de la mañana, donde se cumplirá la siembra de 500 árboles en la parte baja de la cuenca del río Cesar. De igual forma, se harán capacitaciones sobre repotabilización del agua. A través del programa de uso y ahorro eficiente del agua, Endupar cumple su labor de responsabilidad social que en el auto 341 del 23 de septiembre de 2021, Corpo Cesar señala la compensación a la Vereda de Las Casitas que recibe el vertimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar. La gerente de Endupar, Soledad Manjarres, reiteró la importancia de este evento que tiene como propósito darle un respiro al río Cesar con la siembra de estos árboles y que los habitantes de Las Casitas aprendan el proceso de repotabilización para que consuman el agua en un 90% potabilizada. El evento contará con la presencia de representantes de Endupar, Corpo Cesar, la décima brigada del ejército, la defensa civil, la cruz roja, el área metropolitana, la secretaría de ambiente departamental, entre otros.